Mi nombre es César, soy habitante de la localidad de Kennedy y puedo constatar que el servicio de agua, una vez es restablecido, dentro de las 24 horas que está estipulado por la alcaldía, no tiene ningún inconveniente. Mi nombre es Clara Inés Bustos, yo vivo en el barrio Gran Britalia de Kennedy. Normalmente el agua se va a tipo 7 y media y se demora una hora más en llegar al otro día. Mi nombre es Frank Pantoja Barrera, me encuentro en la localidad donde vivo, Kennedy, en Mandalay, y para mí el proceso de cuando llega el agua, del racionamiento, es perfecto. A las 8 de la mañana yo ya tengo el servicio del agua. Les cuento, en mi barrio el agua se da el jueves a las 8 de la mañana y regresa el viernes a las mismas 8 de la mañana. Mi nombre es María Ercilia Sosa. Mi nombre es John Jairo Cárdenas, vivo en la localidad octava de Kennedy, actualmente vivo en el conjunto Bosques de Kennedy. El agua llega por tardar más de 3, 5 horas. Mi nombre es Laura Gómez, bueno, sí, los cortes de agua en mi localidad sí llegan ya a las 24 horas, pero llegan pronto. El agua llega por lo general a las 24 horas que se hace el corte del suministro. El agua en este sector está más o menos llegando los días de corte, tipo 9, 10 de la mañana. Mi nombre es Nicolarias, yo vivo en la localidad de Kennedy, en el barrio La Igualdad. El agua está llegando aproximadamente dos horas después de lo establecido. Mi nombre es Pedro Sánchez, vivo en la localidad de Kennedy, en el barrio Villa Claudia. Respecto a la pregunta que me hacen del recorte de agua, se está cumpliendo el recorte de las 24 horas. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.